Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos hablando de un aumento del 10.07% en el componente salarial y un aumento del 10.07% también en el auxilio de transporte. Y con esto se está logrando en el componente salarial llegar al millón de pesos. Sin lugar a dudas, son muchas las razones que a mí en lo personal y como presidente de los colombianos me llenan de alegría. La primera, durante una larga campaña presidencial, plantee ese anhelo. Y por eso, durante los últimos tres años, hemos tratado de mantener aumentos reales que nos acercaran a este importante punto. Manteniendo siempre un diálogo fraterno, entendiendo muchas veces las diferencias con todos los sectores, pero manteniendo un diálogo fraterno. Hoy quiero también expresar que me llena de alegría la actitud generosa, consciente también de los empleadores, emprendedores y empresarios que han decidido también acompañar una decisión de semejante envergadura. Pero también me llena de alegría que esta ha sido una causa y un anhelo de los trabajadores de Colombia. Hoy quiero rendirle un homenaje a mi buen amigo Julio Roberto Gómez, que en paz descanse, cuya vida nos la arrebató el COVID y con quien siempre compartimos el anhelo de poder llegar a ese millón de pesos de salario mínimo. A él y a su familia mi reconocimiento y, por supuesto, a todos los dirigentes de las centrales y a todos los trabajadores de Colombia. Porque esta es una decisión de solidaridad, de conciencia social y de reconocer que en estos momentos difíciles de la pandemia, los trabajadores han sido también ese motor dentro de las empresas. Que se han acoplado a protocolos de bioseguridad, que han asumido las tareas, muchas veces inclusive en medio de la incertidumbre cuando no existían vacunas. Y ellos, ellos se merecen este mensaje de toda nuestra nación. También quiero expresar que esta medida es una medida de equidad, que se une también a lo que se ha logrado con la matrícula gratis para los universitarios en las universidades públicas, en los centros técnicos y tecnológicos públicos que cobija los estratos 1, 2 y 3. Y lo que se ha logrado con la renta básica de emergencia, llamada ingreso solidario, que se extiende hasta diciembre del año 2022. Y hoy se logra este importante anhelo, el salario mínimo de un millón de pesos, con un aumento de dos dígitos, 10.07%. Quiero entonces felicitar este encuentro, porque se demuestra que es posible lograr pactos por una Colombia con justicia social. Que es posible, en medio de las diferencias, encontrar factores comunes. Y detaco algo muy importante. No solamente es una decisión concertada, es una decisión unánime de esta mesa de concertación, lo cual también es un mensaje muy positivo para todas las familias colombianas. Un saludo lleno de afecto a todos los trabajadores de nuestro país. Hoy se hace historia, la Comisión de Concertación hace historia, y los trabajadores de Colombia sienten un mensaje histórico, el mayor aumento real en casi cinco décadas. Muchísimas gracias, mi felicitación y mi reconocimiento a todos los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias, señor presidente, por ese mensaje. Y procedemos inmediatamente a la firma del acuerdo. Está nomable. Por favor, procedemos a la firma. Entonces, Mauricio, por favor. Puro. Puro. Bueno, nuevamente, señor presidente, muchísimas gracias por sus palabras expresadas en este momento, en la cual la mesa de concertación laboral hace historia y con la cual nosotros dejamos la ruta para futuras negociaciones. Ahora procedemos inmediatamente a la firma de este acuerdo. Mauricio, proceder, por favor. Bueno, damos inicio al acta de concertación de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, incremento salarial 20-22. Llamo a la firma a la mesa al doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andy. Doctor Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Asociación Nacional de Industriales, Unitaria de Trabajadores. Si ustedes estiman, nos vamos quedando aquí. Dos. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Feralco. Doctor Percy Oyola Paloma, presidente de la Confederación General de Trabajadores. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Miguel Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Doctor Hernando José Gómez, presidente de la Asociación de Entidades Bancarias Aso Bancaria. Doctor José Gómez, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, John Jairo Díaz. Doctor Gooze, presidente de la Confederación Nacional de Industriales. Doctor Juan Juan Jairo Díaz. Doctor José Gómez, presidente de la Confederación Nacional de Industriales derooms. presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia. Esta acta la afirma la doctora Alejandra Oquero Barco, directora del Departamento Nacional de Planeación. Doctora Jimena Lombana, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Doctor Rodolfo Enrique C.A. Navarro, ministro de Agricultura. Doctor José Manuel Restrepo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Doctora Rosemary, se encuentra en este para que exprese, ya lo haya expresado, pero que en este momento también lo haga, por favor, si está o si no, terminamos. Doctora Rosemary, señor ministro, la doctora Rosemary tuvo problemas de conectividad, se conectó hace unos momenticos y se le perdió nuevamente la conexión, pero desde ACOBI expresamos nuestro total de espalda al acuerdo efectuado hoy para el incremento del salario mínimo de auxilio y transporte para el año 2022. Gracias, doctora Siris, que quede consignado el apoyo total de ACOBI. Bueno. Doctora Rosemary, doctora Rosemary, ministro de Trabajo, representación del gobierno de Colombia, firma del año. Doctora Rosemary, ministro de Trabajo, presidente de C.A. MudTO Roc이고, presidente de C.A. MudTO policía, ministro de Trabajo, com celta y patriarcom Jerusalación. Sí, siempre somos un equipo. Dime que consignado el apoyo total de ACOBI. FALMA BEEN, molowers, los守roleros aos ab Würes, podráensive de Bentleyanne y combatir con control fué. Ha sido firmada el acta de concertación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, incremento salarial 2022. Hola, hola. Hola, hola. Ahí mismo vamos a dar las declaraciones, entonces para que no nos vayamos a mover. Corremos un poquito.